Vamos a proceder a premiar a los primeros 10 lugares de la categoría de novatos. Solo quiero hacer la aclaración que como esta es una carrera, la segunda edición, entonces hay premio de montaña y también premio a una meta volante en la vega. No significa que los volantes también aquí hay premio de volante en montaña, no hay. Lo que hemos aprendido en la vuelta grande, solo hay una categoría, digamos, o sea una meta volante, una meta de montaña y el que pase primero, segundo y tercer lugar va sumando puntos. Significa que en la categoría de novatos no hay premio de montaña por aparte, ¿verdad? Para que aclaremos el asunto porque parece que ya surgía un poquito la duda por ahí. Bueno, vamos a ordenarnos. Oscar Batibán Raquel de Patsún, el número 42, ocupa el primer lugar. ¿Estamos bien? Bueno, perfecto. Ismael González de Tecpán, el número 78, ocupa el segundo lugar. ¿Estamos bien, verdad? Jaime Lionel de Tecpán también, número 81. Joel Cepet, Panabajal, número 92. Quinto lugar, Sergio Zay, Pamanzana, Tecpán también era, número 95. ¿Estamos bien? Perfecto. Edwin Aguilar de igual manera, también de Tecpán, número 100, ocupa el sexto lugar. Milton Sir del Cojoval, número 65, ocupa el séptimo lugar. Octavo, Ezequiel, número 76, Oscar Cereza de Tecpán, número 70 y el décimo lugar, Daniel Chacot. Vamos a ver, décimo lugar. Muy bien, entonces procedemos en estos momentos a premiar a esta categoría de novatos. Hoy recorrieron 60 kilómetros con muchas dificultades hasta cierto punto, pero aquí están nuestros campeones. Yo decía, el inicio de la carrera, a lo mejor a través de una coordinación que pudiéramos hacer acá, para el otro año, pudiésemos celebrar una clásica, y eso significa tres días de carrera, donde pueden haber contrarreloj, circuito, y una carrera como la de hoy, una etapa, mejor dicho, ¿verdad? Y yo creo que es posible si todos también ahí podríamos colaborar. Entonces, compañeros, por favor, vamos a empezar a premiar desde el décimo al primer lugar. Profesor Armando, proceda usted a premiar al décimo lugar.